Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. ¿Qué tal televidentes? El día de hoy en el set de Almeida Producciones nos está acompañando el comandante de estación, el mayor Jesús Ruiz. Nos va a hablar acerca del alumbrado navideño que se va a implementar aquí en Santander de Crichao y que ya iniciaron con la instalación. Bueno, mayor, las personas están preguntando qué es lo que los auxiliares bachilleres están instalando en las distintas casas, en la alcaldía, en el sector comercio, en el parque principal. ¿De qué se trata esta acción? Jesús, televidentes, estamos trabajando por construir una ciudad nueva. Venimos desde hace 20 días trabajando con todos los comerciantes del parque principal, de la mano desde luego de la Secretaría de Gobierno, quien ha sido el enlace de la administración municipal en esta gestión. En buscar la manera en que el parque de Santander de Crichao tenga una cara diferente en esta Navidad. En buscar que las familias vengan al parque, que el turista o la persona que vive en Bogotá y es de Santander, encuentre un parque diferente, encuentre un ambiente distinto. Es así que hemos recolectado más de 1.800 metros de manguera de luces, las cuales se han instalado en todos los bordes de las casas, mostrando lo que son las ventanas, balcones y fachadas de las mismas, para generar un ambiente bien diferente a lo que cotidianamente se hace en Santander y en otras partes del país genera una gran cantidad de turismo, como es el caso del departamento de Boyacá, que es donde he observado esta situación. Hemos empezado a trabajar con los comerciantes, hemos ido puerta a puerta tocando a cada uno de los 25 comerciantes que están alrededor del parque principal. Hemos tenido la fortuna de contar con líderes dentro de las cuadras del parque, el padre de la catedral, una persona maravillosa, quien hizo un aporte significativo para colocar la iluminación a toda la fachada de la iglesia principal o de la catedral, que estoy seguro que muchos de ustedes se van a tomar fotografías con ese esfuerzo que se hizo. De igual forma, los establecimientos empezaron a colocar una cuota de 100 mil pesos cada uno, que fue recogiendo la policía casa a casa, día a día, y posterior a esto empezamos la instalación con nuestros auxiliares bachilleres, jóvenes quilichabueños que hoy prestan su servicio militar en Santander de Quilichao y que están ayudando a construir tejido social. Bueno, mayor, muchas personas dicen no, Santander de Quilichao muchas veces en cuanto a cuestión de alumbrados se dicen muchas cosas, pero el 7 de diciembre uno va a ver y es un alumbrado muy pobre, hay mejor alumbrados en algunos barrios que en el mismo sector céntrico del municipio. ¿Esta vez entonces se pretende acabar con eso? Ya tienen a quien vaciar, acá estamos hablando, estamos dando la cara, estamos muy motivados desde hace un mes en busca de que las familias lleguen al parque, Jesús. O sea, no es solo hacer un alumbrado bonito, no se trata solo de tener donde tomar una foto, se trata de generarle un espacio a las familias de Santander de Quilichao. Tomarse una cerveza no es malo, tomarse un aguardiente no es malo, lo malo es tomarse dos, tres garrafas y hacerlo con los amigos. ¿Por qué no que las familias vayan, se coman un tamar al parque, se coman un pan de bono al parque, un buñuelo, una latilla o cualquiera que sea su tradición y sea en este lugar insignia de Santander de Quilichao el que ocupemos con las familias y no jóvenes borrachos, con sus motos, con sus bullas en los carros, generando desorden y no un espacio para compartir, que es lo que realmente estamos buscando. Nuestro objetivo, más que hacer una iluminación hermosa, es que las familias de Santander de Quilichao lleguen al parque y tengan un espacio para compartir. Esta vez la Policía Nacional está marcando pauta en Santander de Quilichao. En años anteriores se veía que en Navidad la Policía Nacional solamente estaba, digamos, para casos de seguridad y para las novenas navideñas. Esta vez es distinto, esta vez se vincularon con comerciantes, esta vez están haciendo actividades con toda la comunidad. ¿Por qué vincularse de esta forma con la comunidad? Hay una ventaja importante y es que tenemos un alcalde muy social. Doctor Álvaro Mendoza, sin conocer yo la trayectoria, tal vez muchos de ustedes sí, viene de la personería hasta donde tengo entendido, y una de las directrices que le ha dado a las fuerzas públicas es que busquemos hacer una alianza entre comunidad e institución. Es lo que venimos haciendo día a día y construyendo día a día, esa confianza entre lo que es la comunidad y la Policía Nacional, desde luego por medio de la Alcaldía Municipal. No solo son las luces, no solo es el alumbrado, tenemos unos pesebres móviles espectaculares que están trabajándose también con los comerciantes. Por medio de una contratista de la Secretaría de Gobierno se ubicaron cinco comerciantes bien interesantes que mandaron a hacer el burro, mandaron a hacer el buey, mandaron a hacer el ángel, mandaron a hacer unos disfraces y vamos a tener un pesebre móvil en el camión de la policía que va a estar a lo largo de tres veredas de Santander de Quilichao, seis barrios de la ciudad y desde luego haciendo unas interacciones con la comunidad, esperando no solo llevar una novena, sino también llevar un espacio de Navidad en el que se proyecte una película navideña para los niños, en el que recemos la novena bajo la dirección de un sacerdote, en el que tengamos un coro de villancicos, después podamos hacer una fogata y de pronto al torno de una fogata hacer un canalazo y hablar de seguridad. Porque si bien estamos cerrando el año 2016, estamos empezando el 2017 y esas visitas nos van a orientar en cómo debemos montar el servicio de policía. Bueno televidentes, ahí teníamos las palabras del Mayor Jesús Ruiz, comandante de estación de Santander de Quilichao, que nos dio a conocer las distintas acciones que se están emprendiendo aquí en Santander de Quilichao, referente al umbrado navideño, Navidad y las acciones que se vienen realizando en los distintos barrios de Santander de Quilichao. ¡Gracias!